y saca el productor brunelita que quieren enfrentar los primeros un trabalenguas a jonathan niña yo lo que tengo en mente es el de periquito el bandolero jonathan vamos a dar un micrófono a jonathan si vamos a vamos a ver yo yo no vine aquí a ser payasada jonathan yo vine aquí a competir como hacen los hombres así que eso déjalo para allá pero pero si es algo juanito y está preparado para su bueno yo si estoy acá para ser payasada te molestó eso si no lo quieres hacer es un atleta y los atletas hacemos cosas que meditan eso no es lo tuyo no es lo tuyo en televisión me pongo a conducir un programa no sé de cualquier cosa a la pila o sea nos están poniendo el party de arranque en guan no más en guan así que la audita no está tan bonito también pero laurita recuerda que estamos parchados todos ahorita bien parche y estamos en guan en guan en guan mira sabes que al día ya lo conozco perfecto ahorita así es como hacer una cosa ya que me puse en guan acá mi compadre causa que diga que vamos a hacer en el programa pues claro que quieres que empecemos con qué quieres que empecemos hoy día con qué competencia te gustaría a ver yo vine hoy a competir tus deseos son órdenes ok vamos a ir a enllantados enllantados entonces jonathan lo pidió y vamos a con espérate juan que me que me que me regaló el libro me aprendí de periquito que el niño te va a dar la primera la primera parte que ya lo sabes algo cuando quieras periquito periquito de bandolero se metió en un sombrero el sombrero de la de paja se metió en una caja y la caja se capó y ya me olvidé a practicar más mejor vamos con enllantados luego de esta pausa comercial esta tarde jonathan ha venido acá a poner las cosas como tienen que ser la pausa comercial ya regresamos con este duelo intentados maicelo y juan se garra ya regresamos